La percepción de inseguridad en México bajó a 64.4% en el tercer trimestre de este 2022, desde un 67.4%, cifra que se registró en junio. Así lo indica la encuesta trimestral divulgada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Durante este tercer trimestre del año, la percepción de inseguridad fue mayor en las mujeres, con 70.5%. Por su parte, en los hombres fue de 57.2%. En cuanto a los lugares específicos, el 73.6% de los mexicanos dijo sentir inseguridad en los cajeros automáticos, 67.4% en el transporte público, 54.5% en el banco y 57.4% en las calles que transitan habitualmente. Las ciudades con mayor percepción de inseguridad fueron Fresnillo con 94.7%, Irapuato con 91.3%, Naucalpan con 90.8%, Zacatecas con 90.7% y Ciudad Obregón con 90.1%.